En un operativo coordinado por patrulleros de la policía en Chimichagua, Cesar y el Banco Magdalena, fueron capturados tres presuntos delincuentes que momentos antes habían hurtado una motocicleta a un concejal. Tras ser alertada por el robo, uniformados de la estación de policía de Chimichagua practicaron el plan que han dado, cerrando la vía que de esa localidad conduce a Chimichagua, dando captura a Cesar Julio Herrera Pérez, de 47 años. El sujeto fue identificado por la víctima, concejal de Chimichagua. El detenido se desplazaba a la altura del sector conocido como La Ye cuando fue interceptado por los policías. Entretanto, otros dos presuntos partícipes del hurto fueron detenidos por patrulleros en el banco, siendo dejados a disposición de la Fiscalía 23 de esa localidad. A los capturados se les incautó una pistola.